hola a todos mis amores bienvenidos a un nuevo vídeo por aquí por mi canal por si no me conoces yo soy Jessely Salazar y hoy les voy a estar hablando sobre mi nueva visa estudiantil del año 2020-2021 como ya saben todos los años les estoy haciendo el vídeo de cómo es sacar la visa y el año en que me toca porque bueno las cosas cambian mucho y les voy a hablar cómo fue este año sacar la visa en plena pandemia con la situación actual que estamos viviendo así que bueno nada voy a comenzar lo primero que tienen que saber es que bueno actualmente Austria está pidiendo que hagamos la visa a través de formularios que debemos todo imprimir tus documentos todo lo de siempre pero lo puedes enviar o por post hasta el lugar de donde queda tu magistrado porque de acuerdo a tu distrito te toca un magistrado o si es por primera vez te toca en el principal entonces tú puedes enviar todos tus documentos a ese magistrado y en un sobre o tienes la opción también de enviarlo por correo electrónico si lo van a enviar por correo electrónico yo les recomiendo que lo hagan muy bien organizado cada documento lo anexen y en el correo con el nombre de cómo lo pide el magistrado suponte el pasaporte le pones a ese documento nombre pasaporte antecedentes finales le pones a ese documento antecedentes finales y así para que ellos cuando lo vean puedan descargar y saber qué es cada cosa porque si no 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 idea entonces así yo hice yo lo primero que hice fue enviarlo lo llevé de forma personal al post cada estación del magistrado tiene afuera un buzón donde tú metes tus sobres entonces qué es lo importante de esto si van a hacer visa que fue mi caso y el que van a tener que hacer mucho usted al sobre les recomiendo ya que tengo ganas de estornudar al sobre le ponen el nombre de la visa que están haciendo en este caso sería Aufenthalbewilligumstudenten si es otro le ponen el nombre lo que sea le van a poner su nombre su apellido su correo electrónico la dirección de aquí de Austria donde están viviendo que es a donde ellos se van a comunicar con usted le van a escribir también el número telefónico y el email que ya lo dije pero esto es muy importante eso es para la primera vez en caso de que lo vayan a llevar personalmente en el sobre lo ponen así bueno si lo van a enviar por post ya saben que la dirección de ustedes igual pongan todos esos datos a un lado para que ellos sepan cuando agarren el sobre ellos digan ah esto va para el departamento de los que hacen la visa estudiantil y lo lleven porque por ejemplo tú agarras y envías un sobre sin datos por fuera ellos tienen que abrir el sobre ver todos los documentos y ver de qué se trata para poderlo remitir al departamento correspondiente entonces imagínense todo lo que se retrasa a su trámite yo por ejemplo lo hice así este y me fue bastante bien sin embargo si tuve un contratiempo porque pidieron un documento que según yo nunca me lo habían pedido pero no sé este creo que lo había metido pero no sé fue muy raro me pidieron algo que yo dije pero si eso estaba este pero me duró tres meses en darme la visa sin embargo por ejemplo yo la metí en octubre y me la dieron en diciembre estamos en febrero y ahora es que le estoy haciendo este video ya se los había hecho pero no me gustó como quedó y los estoy volviendo a hablar pero me la dieron fue en diciembre y la de mi hermano por ejemplo él también postuló en octubre una semana después que yo y se la dieron a las dos semanas y a mí me la dieron tres meses después entonces también es cuestión de suerte eso me preguntan mucho yo ya sé cómo hago cuánto dura eso nadie sabe cuánto dura el aviso o sea eso puede ser dos semanas como puede ser seis meses cinco meses que se yo eso es cuestión de suerte de quien te tocó y de mil factores más por eso lo más importante que ustedes metan todo bien organizado entonces la cosa es ustedes tienen que meterlo o por post o llevarlo personalmente en un sobre meto lo que usó o por correo electrónico así está funcionando actualmente esto el magistrado se va a comunicar contigo vía electrónica después que tú metas todos tus documentos o te va a enviar respuestas al post de tu casa todos acá me imagino que como en todos los países venezuela no funciona muy así pero me imagino que otros países sí cada casa tiene su buzón de correos y ahí le llegan los documentos a la persona tú vas y busca tu buzón todos los días esperando que el magistrado te dé una respuesta o por correo ellos se comunicaron conmigo de forma por de las dos formas o sea me empezaron a enviar cartas a mi casa pidiéndome cosas y ya las últimas si este me enviaron por correo electrónico cuando ellos envían por correo electrónico suponte necesito que me envíes tus antecedentes penales no sé yo te recomiendo que ahí le respondas al mismo email por correo y a la vez lo imprimas lo que vas a llevar y lo lleves otra vez personalmente ese documento que te están pidiendo y otra vez el mismo proceso nombre no sé qué apellido todo teléfono el departamento y en este caso lo que sí le recomiendo que anexen es el nombre de su verata es como la persona que ustedes que les pidió eso porque todas las hojas que les envía el magistrado va a decir verata frau no sé qué her tal y esa es la persona que está encargada de tu casa entonces en tu sobre afuera vas a escribir vice estudiantil en alemán todo este yo ya salí salazar casa no sé qué de teléfono dirección y para quién para frau tal y así cuando lo reciban dicen a esto es para fulana no es un proceso que está empezando y nada sino alguien que ya tiene un proceso abierto entonces así lo llevan directo a esa silla a esa mesa porque son personas que están en mesa en una oficina también este bueno eso sería como en principio todo después al final que ya tú metiste todo con tus aumentos que ya se cansaron de pedirte los que les dio la gana lo que sea ellos te van a decir que debes hacer el pago si no me equivoco el pago fue 180 o 160 euros le vale la visa actualmente ellos te envían una hoja otra vez o a tu casa o por correo electrónico donde dice por favor realice el pago en tantos días este el pago es tanto y está en la cuenta bancaria esto dicen ahí cómo lo vas a hacer te vas a meter en esta web y vas a meter tus datos y vas a hacernos la transferencia y ya también lo puedes hacer directo de tu teléfono yo le hice por la página del magistrado y ya este un link que ellos te dan y nada después que tú haces el pago ellos tienen que esperar como todavía más una semana semana y media a ver si ellos te envían tu visa o bueno ya de ahí lo que quieras esperar porque media vez ellos te envíen a que hagas el pago porque ya todo está bien y ya te van a dar tu visa lo que tienes de ahí es que esperar como en mi caso la visa me la mandaron como una semana 15 días después que hice el pago tengo un amigo que hizo el pago como en noviembre y le llegó la visa ahorita en enero o sea como le digo todo depende no hay un yes el y cuando me la van a dar la necesito para una semana me la pueden dar rápido o sea eso no depende de nadie sino de quién te tocó este entonces ellos al final que todas el pago al tiempo ellos te van a enviar a tu casa te lo envían por correo que tienes que firmar personalmente me pasó que yo no estaba cuando me la trajeron y me le pusieron me la demandaron al post a la estación de post allá abajo a la oficina y yo tuve que ir personalmente a enseñar mi visa actual firmar y todo ahora qué pasa esta es mi visa actual qué pasa ellos te dan tu visa y te dicen tu visa vieja que es esta por eso lo estoy haciendo este vídeo porque hoy tengo que irle a entregar tienes que devolverle en el plazo de 15 días porque o sea ellos te dicen el tiempo porque si no te damos una multa y hoy ayer me acordé que no la he vuelto y tengo que devolverla y dije primero lo voy a grabar el vídeo a los chicos este ellos te ponen a devolver de la misma forma por post tu visa actual la vieja la que se te acaba de vencer y te quedas con tu nueva esta es mi visa vieja ya yo ahorita la voy a mandar en un sobre al post al magistrado por post y la nueva me la quedo de la nueva después les voy a hablar en otro vídeo porque por ahí les tengo una sorpresa que les quiero comentar pero por ahora este es el vídeo de la visa estudiantil que sólo les adelanto que es mi última visa estudiantil ya está ni siquiera la necesito esta está vigente para el año hasta el año 2021 ahorita en noviembre porque saben que la visa es anual la tienes que renovar anual otra vez con todo el dinero y todos los documentos desde cero pero este ya está la que está vigente actual pero tengo otra por otras razones que después les voy a hablar en otro vídeo pero sí este y algo que les voy a comentar rápidamente porque también me preguntan mucho es que la visa estudiantil aquí atrás dice que puedes trabajar sólo con un documento de la MS esa es la diferencia de esta visa con algunas otras que sí te permite tener acceso al libre mercado aquí detrás si no es tú si tú no tienes visa estudiantil si no supone la de familia en que jorge porque eres esposa de alguien de aquí si tienes un trabajo aquí ya tienes la residencia permanente que se yo pero ahí va a decir libre acceso al mercado laboral en alemán pero lo va a decir la de estudiante dice que puedes trabajar pero sólo con un documento de la MS este es el proceso de la MS que yo les he hablado de que tienen que hacer un permiso de trabajo con la empresa que los quiere contratar ellos hacen un formulario lo llenando lo envían a la MS y después que ellos tienen respuesta que tú puedes empezar a trabajar antes no porque si no estarías en negro y puedes meter un problema a ti mismo y a la empresa entonces cuando sale el permiso ya tú puedes trabajar y estás ahí lo renovas cada año ojo ese permiso también se renova cada año tengo un amigo que no se lo renovaron y ahorita está en pánico por eso y bueno prácticamente trabajó dos meses sin querer ilegal porque la empresa no lo renovó pero es tu responsabilidad estar pendiente de eso porque aquí hay todo tipo de empresas y empresas que no están acostumbradas a trabajar con extranjeros y no saben o se les olvidan los trámites tú tienes que estar pendiente y te lo estoy diciendo hoy el permiso de trabajo también se renova cada año como la visa estudiantil pero bueno chicos esto era todo lo que les quería contar en este vídeo cómo es el trámite de la visa estudiantil cómo se está haciendo los que están fuera y van a hacer visa por primera vez tengo entendido hay un chico que justo en estos días está hablando con el del canal yo todos les cuento experiencias que me han contado ustedes mismos porque yo ya no estoy en muchos trámites igual que ustedes ya tengo otro tipo de trámites porque ya tengo varios años aquí pero un chico actualmente me está contando que él llamó entonces le dieron una cita porque la primera vez si tienes que ir personalmente para que te agarren tus huellas tu foto todo ya después la segunda vez y los otros años no porque o sea siempre fue así pero ahorita en la pandemia no porque ellos tienen todos tus datos registrados tu huella dactilar tú envías fotos todo entonces por primera vez si tienen que guardar tus huellas dactilares y todo y tienes que firmar entregar tu pasaporte una copia ellos no tienen que ver y para eso ellos te hacen una cita eso es lo que tengo entendido por este chico a él le llamó le dieron un día su puente ven el lunes 20 entonces él fue el lunes 20 entregó su documento y de ahí empieza el proceso eso es para los que me preguntan cómo están haciendo tengo entendido que es así a los de primera vez lo de segunda vez es todo lo que les acabo de contar de mi experiencia porque es mi caso que sería el mismo de todos ustedes pero bueno chicos esto es todo lo que les quería contar ahora si vamos a terminar el video espero que se encuentren súper bien recuerden que tenemos un nuevo grupo de facebook que se llama estudiar o vivir en Austria y es el IHELPS GROUP y ahí se pueden anexar y hacer sus preguntas y así todos la vemos y todos les responden y también otros que necesitan la pregunta más adelante pueden verla sí y me pueden seguir en las redes sociales y hacer las preguntas directamente en mi red social instagram tengo tiktok pero no lo uso casi pero vayan a instagram mejor así que bueno nada los quiero mucho y los veo en un próximo video con muy buenas noticias que vienen muy pronto cuídense y hasta la próxima